Están atracando a otro, vea. Se oían las puertas, rompiendo, saqueando bancas, y yo supongo que eso no juega. Deja lo que hablo para dar un plomazo. Me quedé tranquilo, imagínese. Yo la veo mala porque es que no se resuelve nada con eso. La atracan, le quitan el celular, le pusieron una pistola ahí, y por poco nos matan, porque yo salí a encontrarla porque ya estaba dando gritos, ya está embarazada. Y eso aquí en Cienfuegos, nomás se ve en este pedazo, en la 30 caballeros con 5. Encapuchados y armados hasta los dientes, a delincuentes siembran el terror en toda la zona oeste. Bienvenidos a su canal de noticias, a Cienfuegos a Fuego.net, con las mejores informaciones. En medio del paro de labor, y las protestas realizadas en la noche de ayer en el Distrito Municipal de Santiago Oeste, delincuentes tergiversaron dicho paro, y utilizaron el mismo para su beneficio económico. Y es que varios son los videos, en los que podemos apreciar a grupos de antisociales haciendo actos vandálicos, y asaltando a diestra y siniestra, a quien les pasaba por el lugar. Veamos ahora, la opinión de diferentes personas de diversos sectores de la comunidad de Santiago Oeste, los cuales comentan cómo se sintieron desprotegidos en la noche de ayer, por la poca o nula presencia policial. Uno vive por aquí, pero uno no pudo dormir, porque es para, se oían las puertas, rompiendo, la saqueando banca, y yo supongo que eso no juega, la hija mía venía de su trabajo, acabando de llegar en el mismo momento, la atracan, le quitan el celular y le pusieron una pistola ahí, y por poco nos matan, porque yo salí ahí contra ella, porque ya estaba dando grito, ya está embarazada, y por poco nos matan a nosotros también, nos la agarraron tiro por mamacita. Eso, eso no juega, eso no me he llamado a juega, y eso aquí en Cienfuegos, nomás se ve en este pedazo, en las 30 caballeros con 5. Dijo uno, deja lo que abra para dar un plomazo, me quedé tranquilo, imagínese. Eso era uno, eso era militarmente que estaban acabando con todo, militarmente, saqueo militarmente. Hay muchas bancas afectadas, muchas, 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 que la desbarataron. Supuestamente, ya usted sabe. Hoy anoche difícil para mí. Claro, yo anoche no lo oíme. Yo estaba durmiendo, nomás, a 3 de la mañana, y cuando oigo el pum, y el golpito, me levanto, y abro la ventana, veo como 15 tigres ahí, habían 7, abriendo la puerta, y habían 3 tigres ahí. Y ellos nomás miraron, se quitaron todo de ahí. Yo iba a salir, pero si yo ya tenía un arma, yo le empanto a todo, pero estamos, veas, con las manos peladas aquí, aquí estamos, y nos cansamos de llamar a la policía, a la policía, donde, aquí estamos, oye, huésfano, la autoridad y todo, aquí, nada más falta, oye, que haya una matanza y todo, porque, oye, aquí, los tigres andan como caño palingenio aquí. Uno teme por su vida, porque uno vive en casa de sínico, y cualquier tiro de eso puede matar y uno acostarlo. De todo hubo aquí, aquí hay una compañía de sinvergüenza, y ratreros, te oye. ¿Cómo estuvieron durmiendo esa noche? Nosotros no pegamos los ojos anoche, no pegamos los ojos anoche, ¿eh? ¿Con estas ratrerías que hay aquí, gente? Sinvergüenza, eso ni en juega ni nada, eso son cosas, para robar nada más lo que hacen aquí, un rebus de tigre haciendo maidad nada más, desbaratando, quemando muertas, todo lo que encontraban, ah, yo tengo un puesto ahí, me botan todo lo que yo tenía. Es mala, yo la veo mala porque es que no se resuelve nada con eso. Eso es lo que anoche no se durmió con tanto tiro y tanta cosa. Aquí es que van del vandalismo, los vandaleros se ponen a, quieren que hagan eso, para ellos hacer de la leche. Aquella vaina de celulares también, eso es un tiro, te ojesú, y maitillando vaina, y ahí si van a meter anoche también. Un desastre. La adquieren para los carros, para ir a trabajar, y no salen la gente, nada, apoyaron la huelga. Ah, y el Trapollo también la apoyó. No, y el Trapollo sí, la ruta fue la Poyota también. Miren eso, miren eso, eh. Al lado del cuartel de la policía, ahí ve, que me han prendido en goma de una vez sin fuego, va, de una vez. Oye, sin fuego ten llamas, sin fuego ten llamas, sin fuego completo. No. ¡Gracias! 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 ¡Están atragando otra bella! ¡Quita tu coño! ¡Gracias! Voy a comandar los monos, vea, hermano. No sé qué, hay tipos, me encuentro policía. Tipo. ¿Qué fue que agarran, amigo? Déjame ir aquí. Ya tú sabes. Calentón, Joan. Sigan con nosotros, a Cienfuego a Fuego Next, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta nuestro contenido, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. Y por poco nos matan, porque yo salí ahí con traila, porque ya estaba dando gritos, ya está embarazada. Y por poco nos matan a nosotros también, nos laigaron tiros por mamacita. Eso, eso no es huelga, eso no es llamado a huelga. Y eso aquí en Cienfuego, nomás se ve, en este pedazo, en la 30 caballeros con 5. Dijo uno, déjalo que abra para dar un plomazo. Me quedé tranquilo, imagínese. Eso era unos gois, eso era militarmente, que estaban acabando con todo militarmente, saqueo militarmente. Hay muchas bancas afectadas, muchas, 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 que la desbarataron. Supuestamente, ya usted sabe. Fue la noche difícil para ir. Claro, yo a noche no doy mi. Yo estaba durmiendo más a 3 de la mañana, y cuando hubo el pum, y hay golpito, me levanto, y abro la ventana, veo como 15 tigres ahí, habían 7, abriendo la puerta, y habían 3 tigres ahí. Y ellos nomás miraron, se quitaron todos de ahí. Yo iba a salir, pero si yo iba a tener un arma, yo le empanto a todo, pero, estábamos ovejas con las manos peladas, y aquí estamos, y nos cansamos de llamar a la policía, a la policía a Londres.